¿Tienes problemas con tu aplicación de Facebook? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar el inicio de sesión de Facebook deshabilitado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra tienda virtual, es decir, en este caso la App Store. Pero si tú tienes Android, pues ve a Play Store. Listo, aquí vamos a poner Facebook. Perfecto. Una vez aquí vamos a ingresar a la aplicación y vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes. En este caso todo está normal, así que pues vamos a la segunda opción. Lo que tienes que hacer es dirigirte a cualquier navegador, en este caso pues utilizaré Safari. Aquí vamos a poner como tal Facebook, support o soporte de Facebook. Listo, ahora vamos a dar un clic en la primera opción. Y aquí pues ya nos van a brindar algunas ayudas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, algunas categorías mejor dicho. Como por ejemplo, configuración de la cuenta, privacidad y seguridad, marketplace, páginas, grupos, inicio de sesión y contraseña. Entonces, vamos a dar un clic en inicio de sesión y contraseña. Entonces, aquí pues nos van a salir algunas sugerencias, ¿cierto? Pero si aquí no está pues la opción que tú deseas, vas a dar un clic en donde dice te resultó útil, vas a dar en no. Entonces, aquí vas a poner en otro y aquí vas a escribir el problema que tienes y por qué pues no puedes ingresar a tu cuenta de Facebook. Luego de ello, pues ellos van a analizar tu caso y te van a dar una solución en lo antes posible. Eso sería todo.